Oye bro, ¿ya va a empezar su partido? Sí bro, ya está por pintar el árbitro Oye, ¿pero qué estás haciendo? Es que es de la suerte No, ¿cómo crees? Así te vas a asfixiar el brazo nada más Bueno, la verdad es para fortalecer el músculo Lo hace el bicho CR7 No te creo, yo lo he visto jugar y nunca se pone eso Dime la verdad, dime la verdad Se va a decir la verdad, ¿eh? No lo vas a decir a nadie Es que mi sueño siempre es ser capitán Y de verdad con esto me siento Aún más de este puesto No bro, eso no te va a ayudar En nada, eso se demuestra Dentro de la cancha jugando Y lo decide el equipo y el DT Pero dame un tip, ¿cómo le hago Para agradar a mi equipo y al DT? Ok, te voy a dar unos tips Clave para que puedas cumplir tu sueño ¿De verdad los quieres conocer? Sí, 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 claro Va, pues empecemos En esos momentos difíciles En los que nos meten un gol Que el equipo va perdiendo El equipo se está hundiendo Que están muy tristes y decepcionados Es cuando un verdadero capitán brilla Su trabajo es sacar al equipo De esa terrible situación Con sus ánimos Venga amigo, échale Si puedes, no te desanimes Ahorita nos recuperamos Venga, venga Ok amigo, gracias Te voy a echar más ganas Suena sencillo Pero créanme Que cuando estén En esa situación O si ustedes Han pasado por ella Saben realmente Lo difícil y complicado Que puede ser Y ahí es cuando Más fuerte debemos ser Mentalmente Así que si quieres ser capitán Anima a tu equipo Si nosotros detectamos Que hay ciertas diferencias En el equipo Algunos roces Que no se llevan bien O que por ejemplo Dentro del mismo equipo Hay ciertos grupitos En los que unos se juntan De este lado Otros por allá Hay división En lugar de dejar Al equipo dividido Nuestro trabajo será Unirlo por completo Hasta que dentro del equipo Haya hermandad Unidad Que se sienta Como una verdadera familia ¿Qué pasó Pedro? ¿Qué pasó amigo? ¿Por qué no se la pasas A tu compañero? Somos un equipo Es que es bien malo La verdad Hay que jugar Con amistad Y hermandad Pero es malo Y aparte tenía dos Va a poder meterlas Tú pásasela ¿Sí? ¿Va? Bueno para otra vez Se la paso Venga Va Párale Ey mi Charlie Mi Charlie Ya no te mueves Ven ven Es que nunca la pasa Pedro Tranquilo Tranquilo Nunca la pasa Entiéndelo también Mira Ya hablé con él Ok Y me dijo que ya Te las va a pasar Ya van a jugar en conjunto Ok Y si yo lo estoy viendo Ya va a confiar en ti Pero también me te las ¿Va? Lo que te las he Ok Va Ya estás Al día siguiente Ahí te va Charlie Ese es Pedro Si logras hacer esto Mejorará muchísimo El rendimiento del equipo Dentro del campo de juego Si hay un problema En el equipo Por el cual Estén teniendo Un mal resultado En lugar de estar diciendo Es que tal compañero Tuvo la culpa Es que aquel No la bajó bien Etcétera Lo que hace un verdadero capitán Es poner soluciones A ver chavos Vengan para acá Explíquenme ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué vamos perdiendo? ¿Qué no está viendo profe? Son bien rápidos Son bien puercos Y aparte El árbitro Ni les marca nada ¿Qué se me hace? Que mire Le dio una lana ¿O no Clemente? No estoy de acuerdo contigo Mire profe Yo creo que la verdad Estamos siendo un poquito Más lentos que ellos En la defensa Debemos de cubrir más Los espacios Que estamos dejando libres Y echarle un poquito más de ganas Y sí vamos a remontar ¿A poco no? Sí, sí, sí Si tú lo dices Muy bien Clemente Me gusta más tu actitud Hay que echarle Y solucionar esos problemas Ya sean que ayuden En ese momento Al equipo O en un futuro No importa Lo importante aquí Es que esa situación No se vuelva a repetir Así que recuerda Que un verdadero capitán No pone excusas Tal vez esto sonará muy cliché Pero un capitán Que de verdad Lo hace muy bien Debe de saber perder Y debe de saber ganar Y esta misma actitud Se le debe de transmitir A todo el equipo Sea cual sea El resultado Debemos de saber comportarnos Si tenemos la fortuna De ganar No debemos de sentirnos Superiores al rival Hay que respetar Que hicieron su mayor esfuerzo Así que siempre Hay que mostrarnos humildes Si perdemos Es cuando más difícil Es controlarnos Debemos estar Sin mostrar rencor Se debe de felicitar Al rival Y mostrar calma total Todo capitán Sabe que las derrotas Sirven como aprendizaje En un futuro Por lo tanto Recuerda crack Nunca se pierde Siempre se aprende El deber del capitán Es transmitirle Información útil A los compañeros Un líder natural Se nota en el campo Porque siempre Está ayudando A sus compañeros Cuando más lo necesitan Tiene que estar Muy atento Para darle Las indicaciones Correctas Digamos que es como Si fuera un DT Dentro del campo De juego A ver compañeros Acérquense Tengo una idea Estaba viendo Que el equipo contrario Maneja muchos pases Entre ellos Yo propongo Que pongamos Marca personal A cada uno De los delanteros Para que así No se nos vaya ninguno Y tú Genaro Yo propongo Que te vayas más Por las bandas Y comiences a dar Más centros Para que aquí Miguelón Que tiene buena pata Y es buen rematador Las clave todas Si esto a ti Te sale natural Perfecto crack Vas por el camino correcto Si no No te preocupes Esto también Lo puedes ir practicando Lo puedes ir entrenando Para que poco a poco Te puedas ir convirtiendo En un buen líder Para tu equipo Como lo dice Como lo dice el título De este punto El equipo va siempre primero Antes que el ego personal Sin duda Un buen capitán Se da a notar por eso No pretende brillar Él solo Sino que Él hace brillar Al equipo Porque si su equipo Tiene éxito Él tiene éxito Ey ya pásala Tócasela a los demás Tenemos que ganar el partido Pero eso déjame meter mi gol Yo soy el delantero No inventes Vamos perdiendo Tenemos que remontar Es más fácil Que su equipo Lo note Por haber hecho brillar A todos en conjunto Que por él mismo Haberse intentado Llevar toda la gloria Haber querido meter Todos los goles Por ahí No es un buen camino Crack En ese tipo de situaciones Es donde de verdad Sobersalen Los grandes líderes Los grandes Capitanes Bueno cracks Espero les haya gustado Muchísimo el video Del día de hoy Espero practiquen Todos estos tips Me gustaría saber Que en un futuro Todos ustedes Lograron cumplir Ese objetivo El lograr ser Capitanes de su equipo El lograr ser Grandes líderes Déjame aquí en la parte De abajo Cuál sería tu próximo Objetivo En el fútbol Y por supuesto También dejar Tu grandioso like No olvides seguirnos En todas las redes sociales Porque estamos subiendo Contenido todos los días Que no te puedes perder Crack Estamos en TikTok Instagram Facebook YouTube También en Quai En todas las redes Estamos subiendo videos Que seguro te van a gustar Yo soy Capi Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete!